Y ahí seguimos, Cuernavaca, ahí seguimos tantos años después, ¿cuántos años después del movimiento que empezó Javier Sicilia en 2011? Yo recuerdo, a mí me tocó ir a esas marchas en 1996, 95, 96, en contra de los secuestros, y ahí seguimos Javier, Javier Sicilia, inevitable decir que ahí seguimos, ahí sigue la sociedad, otra vez en Morelos, en Cuernavaca, a marchar dentro de una semana. Buen día, gusto siempre en saludarte, Javier Sicilia. Igualmente, Ciro, buen día, buen día Marco, buen día. Buen día, Javier. Estamos, pues sí, con lo mismo, Ciro, Marco, cada vez peor, ¿no? Gracias, no solo es lo mismo, sino cada vez peor. Bueno, estamos hablando ya de cifras, este, pues que ni siquiera las podemos imaginar, ¿no?, tanto de desaparecidos como de asesinados, y, pues, inmediables masacres. Bueno, ya sabemos lo que suele todos los días, parece que no hay una voluntad política para detener, ¿no? No hay más bien corrupciones, corrupciones con el crimen organizado. Una falta de sentido y de responsabilidad graves, ¿no? Caminando en círculos, Javier, y recuerdo, y recuerdo mucho el concepto que manejabas en 2011, 2012, en aquellas movilizaciones, el tejido social está roto. Lo decías hace 13 años, 12 años, y mira cómo está hoy el tejido social. Sí, no ha habido voluntad política por parte de ninguno de los gobiernos, ¿no? Mira, Ciro, este, el, 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 la última caminata que hicimos fue, fue con apoyo de don Ramón, también, fue ahí apoyando mucho esto, esta marcha que fue a raíz de las, de la masacre de la familia LeBarón. Sí, 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 te recordamos. Hubo que organizar, ¿no? Y lo que llevábamos no solo era una protesta, llevábamos una propuesta que había sido acordada con Andrés Manuel en 2018, y trabajada con gobernación, que consiste en, en la justicia transicional, de la que se ha hablado poco, pero que es muy importante, ¿no? Se había acordado esta línea con él, y se había acordado con gobernación, y al final de cuentas, si la justicia transicional implica, porque el Estado está capturado por el crimen organizado, ¿no? No, no es un asunto de gobierno, es un asunto del Estado, de los partidos. Y nosotros encontramos que, ya es lo más efectivo que hemos visto, que la justicia transicional, dos mecanismos extraordinarios, porque el gobierno, el Estado ya es incapaz, frente a la cooptación del crimen organizado, de juzgarse a sí mismo. Ahí están los 95% de impunidad, que nos venimos a arrastrar desde 6 años anteriores, ¿no? 30, 40 años. Sí, sí, es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, ya no es capaz, supuestamente lo había entendido López Obrador, necesitamos estos mecanismos con apoyo internacional, trabajo muy duro, se hizo en Sudáfrica, se está haciendo ahorita en Colombia, un buen resultado se hizo en algún momento. Pero, ¿cuál sería el primer paso, Javier, concreto, en camino a esa justicia transicional? ¿Qué es lo que se tendría que hacer de inmediato? Pues, primero, entender que estos, que no son casos aislados, es un fenómeno de Estado, ¿no? Y hay que afrontarlo como fenómeno, reconocerlo, reconocer que el Estado es impotente para enfrentar este asunto. Esas dos cosas son fundamentales. Y la siguiente es una voluntad política y una unidad nacional, ¿no? Si no hay esos cuatro factores, es muy difícil caminar hacia una justicia transicional, ¿no? Porque seguimos tratando el asunto como si fueran casos, ¿no? Eso se dio acá, se dio como una nota roja gigantesca. La matanza acá, la alcaldesa de por allá. Exacto. Sí. Los migrantes, los presos. Sí, como si fueran hechos aislados, ¿no? Y en realidad son parte de un fenómeno de cooptación del Estado, de deterioro del Estado, ¿no? Entonces, si incluso los partidos usan a las víctimas como moneda de cambio, y hay que golpear a López Obrador porque acrecentó, por irresponsable, y no hacen una autocrítica, porque ellos también son parte de este asunto, y no entendemos que el fenómeno es el Estado, y lo atacamos como ese fenómeno, con todas las consecuencias que eso tiene, muy difícilmente vamos a salir de esto, ¿no? Y nos seguiremos haciendo mucho daño, porque la violencia, por desgracia, este gobierno le ha escalado a donde no debe de escalar, que es justamente al espacio de la vida democrática, de la vida política, ¿no? Sana. Y no, está escalando la violencia hasta allá, y esto pues exacerba aún más el problema. Bueno. Es una tragedia, porque no es un problema, es una tragedia. No, 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 es una tragedia, es una tragedia. Sí. Y bueno, por lo pronto en Cuernavaca, otra vez a las calles, Javier, de mañana en ocho. Por desgracia, otra vez a las calles, ¿no? Este, y bueno, creo que la iglesia se había tardado ya, se ha tardado, pero bueno, don Ramón ha tenido una buena actitud, la tuvo, hizo movilizaciones en dos mil dieciséis, diecisiete, cuando estaba con Peña Nieto, ¿no? Sí, sí, sí. Muy fuerte, muy fuerte, muy duro. Sí, sí, sí. Y ahora, pues, ya se vio la necesidad de volver a llamar a esa marcha por la paz, que ha sido constante en él, ha sido una de sus formas de luchar. Y bueno, pues, parece que les molesta mucho, ¿no? Pero quieren otra vez, este, manchar, como siempre, ¿no? Ya lo dijiste, lo has repetido siempre en tus noticieros, en tus noticieros. Esto no es, nos quieren desestabilizar, ¿no? ¿Quién quiere desestabilizar a quién, no? Lo que queremos es un estado de paz, ¿no? Y de justicia, ¿no? Y de verdad, ¿no? Y esa es vocación de la iglesia, es su vocación adecuada con el evangelio, ¿no? En consonancia con el evangelio. Y así lo dijo ayer el obispo Ramón Castro, es la pastoral, es la misión de los pastores, de los religiosos, escuchar y ser sensibles a lo que él llamó el dolor, el dolor de la gente, el dolor de los fieles. Y vaya, que si hay dolor cuando te matan a un familiar, cuando estás viviendo bajo extorsión, cuando te acaban de robar con violencia, vaya, vaya si hay dolor. Mira, el presidente habla de, primero, los pobres, ¿no? Las víctimas son parte de los más pobres de los pobres, ¿no? Porque están en estado de indefensión. Y las más pobres de los pobres son las migrantes, ¿no? Que ni siquiera tienen el mínimo derecho, ¿no? Y es por lo que está respondiendo la iglesia, ¿no? De hecho, el 21 y el 23 de septiembre va a haber una conferencia, un encuentro sobre la paz, ¿no? Auspiciado y convocado por la Conferencia Episcopal, por la Conferencia Superior Mayor de México, y la Compañía de Jesús va a ser la Iberoamericana, ¿no? Tres días para tratar de pensar cuál es el camino, ¿no? Pues ojalá. ¿Cuál es la propuesta? Creo que la iglesia debe ser más radical todavía, ¿no? Más radical en la defensa de la dignidad humana. Bueno, pues queríamos escucharte, queríamos escucharte porque otra vez, Cuernavaca, otra vez la movilización, y escuchar tu punto de vista, Javier Cecilia, así sea una vez al año, siempre para nosotros muy relevante, muy significativo, y muy noticioso escucharte. Igualmente, gracias, yo siempre los escucho todos los días, y no dejen el asunto, bueno, siempre se los atan, pero ojalá y lo empecemos a tratar como fenómeno, ¿no? Como un gran fenómeno, que no podemos seguir tolerando, porque si empezamos a normalizar o a jugar con unas políticas, digo, no es tu caso, ni es el caso de lo de otros, no vamos a ningún lado, ¿no? Sí, necesitamos enfrentar un gran fenómeno y llamar a una unidad nacional y a una búsqueda de un camino que no sean nada más los balazos, sino sean nada más los abrazos, ¿no? Sea un camino mucho más holístico, más profundo, más del tamaño de la tragedia, de la exigencia de la tragedia, ¿no? Gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Javier. Sicilia, ahí estará en las calles de Cuernavaca el sábado 15, sábado domingo, sábado, ¿no? Sí. Sábado 15 y marchando otra vez otra vez contra la violencia. Otra vez. Sí.